Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Río 4 Agro, desde donde intentamos hacer conocer la vida de la gente de campo, aquí en el interior del país. Hoy vamos a hablar sobre producción porcina. Como sabemos, el primer semestre del 2013 aumentó un 22% en Argentina esta actividad, justamente porque es la carne más consumida en el mundo y hacia allí debería ir la exportación desde nuestro país. Visitamos el establecimiento Don Eduardo de la familia Tombesi, justamente para conocer cómo trabajan en producción de cerdos. Vamos a cantar en la chacarera para todas las iglesias. ¡Cántenos más! ¡Cántenos más! Bueno, esto empezó con mi padre y lo seguimos nosotros. Hace más o menos 45 años que hemos empezado con la cría de cerdo. Y ahora también tiene uno de sus hijos que se dedica a la parte de agricultura. Sí, también. Coméntenos un poquito qué característica tiene este establecimiento en cuanto a la producción porcina. Hemos visto las madres, por un lado, muy bien atendidas y también los conocidos ya túneles de viento con una adaptación bastante buena, por lo que me ha dicho el doctor Urquiza. Bueno, las producciones son alrededor de 80 madres, se hacen destetes semanales, se pasan el destete a cajones y de ahí aproximadamente los 20 kilos se lleva a los túneles hasta el momento de la venta. Son alrededor de 30 a 35 lechones por semana que se destetan. Bueno, esa es la producción. Bueno, y hemos visto que en estos túneles lo fundamental es cómo atienden la cama de los animales justamente para la sanidad y para todo lo que significa la engorde. Sí, el tema del túnel radica, una de las cosas principales es la cama, o sea, la cantidad de pasto que se le puede dar y ahí radica el bienestar del animal que es muy bueno hasta los 65, 70 kilos y después empiezan a aparecer algunos problemas porque al ser más adulto, más grande hay mayor cantidad de suciedad para la cama y hay que tratar de mantenerla limpia hasta el momento de la venta. ¿La cama se hace con el pasto que hay en la zona? ¿Cada cuánto hay que cambiarla? Y la cama se cambia cada vez que entra una camada nueva se cambia el pasto, se limpia el 100% de la cama y después se le va agregando a medida que va haciendo falta alrededor de 8 o 10 rollos en el periodo que está la tanda esa. ¿Y cómo manejan la sanidad, don Ángel? Porque me decía que por un lado se controla en lo que es donde están las madres y por el otro después, sobre todo en los inviernos, me imagino yo por las neumonías en el sector de los túneles. Sí, el plan sanitario radica a partir del destete, se hacen tres vacunas que es el M-MASPAC, circunvirus y una autovacuna que nos hace un laboratorio LADER y PIBET de La Plata. Eso se hace en dos dosis, con eso el plan sanitario estaría medianamente cubierto las enfermedades más comunes en los cerdos y después hacer un antiparasitario también y hacemos amoxilina en forma preventiva en el momento del destete y después al momento de la capadura. Esta es una granja que en su comienzo estaba en lo que se llama tradicionalmente al aire libre y bueno, comenzamos con el tema de túneles de viento para la etapa de engorde, están todos los animales de engorde en túnel de viento en cama profunda y ahora estamos con un proyecto para hacer toda la parte de gestación y maternidad, todo en confinamiento. Por ahora la gestación y maternidad la tienen en otro sector, dividen dos. Sí, sí, por ahora está tradicionalmente al aire libre, sí. Coménteme cuál es la característica del túnel de viento, cómo era en comienzo, lo que nosotros vemos es un modelo adaptado, digamos. Sí, el sistema se ha ido mejorando, digamos que eso se lo debemos a los productores que son, estos gringos son muy inventivos, siempre van creando, mejorando los sistemas, por ahí un poco con nosotros los técnicos, ¿no es cierto? Pero ellos le van buscando siempre la vuelta. Este sistema surgió un poco utilizando todo lo que era el plástico del silo bolsa, reciclando todo eso, haciendo un sistema muy barato y bueno, y ha ido mejorando, ¿no es cierto? Y hoy día vemos como en este sistema que es ya una cosa ya con tecnología, ¿no es cierto?, del confinamiento, ¿no es cierto? El sistema fundamental de los túneles de viento tiene que ver con la ubicación donde están en el campo justamente para esta aireación necesaria, sobre todo en verano. Sí, sí. Bueno, digamos que en el verano, si hay un momento complicado, es en el verano donde las temperaturas hacen, ¿no es cierto?, de que haya que ubicarlo en la dirección del viento predominante de la zona, que generalmente toda esta zona es norte-sur, entonces tratar de utilizar para ir refrescando, ¿no es cierto?, el galpón. Aunque ustedes vieron que ya en estos galpones ya estamos utilizando agua, aspersando agua y pensamos para el verano ponerle unos ventiladores de viento para los días complicados en los cuales no hay viento, ¿no es cierto? Luego de una pequeña pausa volvemos a conocer cómo se trabaja para la alimentación en este establecimiento de producción porcina. Importante el tema del agregado de valor en los granos. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, congreses mi cariñito, tú me has de pagar. En el establecimiento Don Eduardo, con producción porcina, se hace el alimento allí mismo, con la agricultura, que dirige Federico Tombessi, hijo de Don Ángel. También les vamos a presentar a los dos empleados que trabajan día tras día para que este establecimiento sea tan pujante. Yo estoy encargado de la parte de agricultura. Bueno, nosotros tratamos de producir los granos que se consumen acá en el criadero. Y aparte también se consume algo en la parte de feedlot. Y bueno, es un excedente que se vende. Lo bueno, por lo que estoy viendo, es la posibilidad de que ustedes, lo que sacan del campo en agricultura, lo están transformando en carne, ya sea bovino o porcina. Sí, sí. Tratamos de todo lo que sea maíz y sorgo, consumirlo acá en el establecimiento. En el caso del feedlot, ¿ustedes están haciendo silo, por ejemplo, de maíz y sorgo? Hacemos silo de picado fino y ahora estamos incorporando burlanda también, que es un producto que tenemos acá cerca, acá en Alejandro Roca. Y bueno, estamos probando con ese subproducto del maíz. En el caso del feedlot, me decía tu papá que de a poquito va construyendo la posibilidad de incorporar buena genética para llegar al sueño de la cabaña. Sí, exacto. Bueno, nosotros tenemos un pequeño rodeo de cría, aparte de la engorde. Y bueno, sobre ese rodeo estamos incorporando pedrigue de Aberdinangus Negro. Y la idea es armar un plantel de unas 120, 150 vacas de pedrigue. Y por estos días nos comentaron que estaban haciendo la inseminación justamente de las vaquillonas. Sí, sí. Ahora en noviembre siempre hacemos inseminación, bueno, ya sea de vaquillonas y de vacas también de rodeo, que se hace a tiempo fijo. Y bueno, tenemos la suerte de tener uno de los empleados que es inseminador, así que él es el encargo de esa parte. Comentanos, Federico, cómo trabajas la rotación en este campo. Vimos una alfalfa lindísima que también servirá para el rodeo que tienen. ¿Cómo trabajan para tener permanentemente alimento? Bueno, nosotros en el campo propio hacemos una rotación con maíz y soja. Y también somos productores de maní, así que entra cada 5 años, entra el maní dentro de la rotación. Y después hacemos un 70% de lo que producimos nosotros lo hacemos en campos alquilados. Y siempre mantenemos la rotación soja-maíz en un 50% más o menos de cada cultivo. Y después en la parte de forrajes nos manejamos con pasturas consociadas en las partes más bajas y alfalfas puras en las partes de loma. Bueno, Luis, estamos en este establecimiento Don Eduardo, donde vos estás trabajando día tras día en lo que es la producción porcina. Contanos un poco cuál es tu trabajo. Y acá mi trabajo en general estoy inclusivamente en la planta de molienda. Después acá con los cajones, digamos, hago capo yo, si no capo a él. Eso es lo único. Después otra cosa, no. O sea que la responsabilidad del alimento y de cómo se prepara es tuya. Es mío, que salga todo bien es mío ahí. Es el riesgo que tengo. Y con esta cantidad de animales, contanos más o menos qué cantidad de kilos se produce por día para que puedan alimentarse bien. Y más o menos acá estamos produciendo 2.000 kilos por día, 1.500, 2.000, varía. Depende de la cantidad que haya, pero más o menos andamos una semana, en semana 10.000 kilos más o menos. Además de los fardos que comen. Además de los rollos. Y en el caso de las crías que están en cajones, que están ya en época de destete, ¿qué tipo de alimento diferenciado tienen que comer? Es un peletia o un concentrado que viene para lechones, que eso se le da más o menos 4 días. Después se le mezcla ya con mailla, digamos, una ración que viene nueva. Y ya después ahí pasan a otra etapa. Son más o menos 4 o 5 días que se le da, digamos, el concentrado o eso. ¿Y después siguen en el cajón con otro tipo de alimento? Exactamente. Vendría a ser en fase 100 que tienen muchas proteínas. Después pasan a la red de cría, que digamos lo mismo, cambia la relación nomás, pero siguen casi lo mismo. ¿Y cuánto tiempo pasan entre el destete dentro del cajón hasta que llegan allá a los túneles de viento? Y andan más o menos 4 meses y medio, 5 andan. ¿Hasta que adquieren el peso? Hasta que adquieren 120 kilos. Digamos que se destetan por ahí, se destetan con 6 kilos, 7 kilos. Varía mucho, depende de la chancha. Pero andan en eso, andan. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a alguien que tiene cuántos años de inseminador. 30 años, por más. ¿30 años inseminando? Casi continuo, todo el año a veces. ¿Con quién aprendiste? Hice el curso acá en la Angélica, en la estancia de la Angélica. Hice el curso ahí. Los de Benao vinieron y lo hicieron. Y después ya. Hice mil y pico vacas sin el curso. Después quise hacer el curso para poder inseminar a otro lado. ¿Y vos trabajás permanentemente acá como empleado? Sí, sí, acá andamos a la mañana, andamos con los chanchos, con él, y a la tarde él muele y yo ando con las vacas. ¿Y justamente estos días estuviste inseminando? Sí, estoy inseminando ahora y después hay otro campo, atiendo en la aparición, hago tatuajes a las terneras, todo eso. Le hago todo yo, o sea. Y de tu experiencia de inseminador, ¿cómo está yendo con el tema de incorporar genética? ¿Vos ves cambios en el tipo de apariciones, en las posibilidades de crecimiento del rodeo que ustedes tienen? Sí, 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 ahora este año unos terneros muy lindos, grandes, más altos, más grandes que el año pasado, o sea. Pero los del año pasado también eran lindos, o sea, siempre va mejor. Había comprado como 7, 8 puras ya, a Verdinango, negras. Así que... ¿Eso va a generar? Sí, 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 ya hay terneros de esas puras, ya hay terneros puros que también están comprando. ¿Esas que veíamos recién son ya nacidas acá? Sí, nacidas acá. Y algunas ya se fueron preñadas al otro campo y esta le estoy haciendo asimilación ahora. Cuando quede preñada van al otro campo. La última pausa, queridos productores, no se vayan. A la vuelta vamos a hablar sobre los túneles de viento que han estado viendo en algunas imágenes que se pusieron en práctica en este establecimiento Don Eduardo. Y también sobre la sanidad en la producción porcina. Y cuando la vida comienza a doler, igual que el quebracho aguanto de pie. Los túneles de viento en la producción porcina se comenzaron a utilizar cuando los productores veían los plásticos que quedaban del silo bolsa. Allí hicieron estos simples túneles como para albergar a los cerdos que se producían a campo. Luego se fueron tecnificando, como es el caso del establecimiento Don Eduardo. Hoy vamos a conocer cómo se trabaja con estos túneles, qué ventajas tienen. Y también hablaremos de sanidad en producción porcina. Se logra la venta antes o se acorta fácilmente un mes en el periodo que están los animales acá. Y aparte el bienestar de los animales, porque no es lo mismo tener un animal con 10 grados o 0 en invierno, con 40 grados o 45 en verano afuera, que tenerlo en un hábitat que tiene una temperatura medianamente estable. Aparte el animal no camina tanto, se dedica a comer y a producir carne. Bueno, y estos túneles, digamos, que no son de los más sencillos de los que se utilizaron al comienzo, sino que usted le ha ido agregando cosas para llegar a la típica granja en confinamiento con todos los detalles. Sí, eso, con Federico, mi hijo, revisitamos otros, felicidamente, en la zona de Colaso, un productor importante, en zona de San Pacho también, fuimos al INTA, a Marco Juárez, y también sacamos mucha información por internet, en Centroamérica esto se usa mucho, en Estados Unidos también. Bueno, y ahí sacamos las conclusiones y lo adaptamos a nuestro punto de vista, lo que podía ser mejor, con pared, con cortina al costado, y el techo es el nylon, que se usa un nylon virgen, o sea, sano, y de 10 metros de ancho, lo compramos especialmente para esto, y es del doble de densidad que tiene un silobolsa. Bueno, y hablando de genética, usted me decía que ha ido cambiando con el tiempo, además de que la gente consume más carne porcina de mejor calidad, ¿ustedes están tratando de buscar buena genética también para estos planteles? Sí, continuamente estamos comprando nuevos reproductores, o sea, como yo antes les había comentado, hemos comprado cerdos en Junín, en Mundo Porcino, hemos comprado Pig, y tenemos padrillos de Chetapuy, que hace fácilmente 8 o 10 años que venimos comprando al Dr. Mondino, y nos dan muy buenos resultados. Bueno, ¿y qué se imagina de aquí a un tiempo? ¿Poder tener todos los túneles transformados ya en confinamiento, con todos los detalles? ¿Cómo se imagina el futuro? Sí, la etapa principal sería, por ahora, la gestación y maternidad, y después empezaríamos a ampliar o modificar, o mejorar los túneles como están ya ahora. Pero lo más importante, el primer paso que tenemos por dar ahora, sería la gestación y maternidad en confinamiento. Bueno, don Ángel, y antes de terminar, quería que me comente que ustedes también trabajan con un feedlot vacuno, con muy buenos angus, ¿y tiene un sueño que de a poquito sea la realidad? Y no sé, esperemos que sí se pueda hacer realidad. Estamos comprando buenos animales de genética, y bueno, esos resultados se van a ver a largo plazo. Por ahora es un proyecto, no más. Bueno, pero es un proyecto de cabaña que se está construyendo con el tiempo, como lo han hecho todos los cabañeros. Sí, que demanda tiempo e inversión, las dos cosas. Doctor, me decía don Ángel recién que el manejo sanitario que hacían les daba muy buen resultado, y me comentó de una autovacuna que pidieron fabricar en La Plata. ¿Me puede dar más detalles de este tema? Sí, bueno, este es un establecimiento que está funcionando con la sanidad muy bien, muy sano, y sí, una de las vacunas que estamos utilizando para el tema de neumonía, de pleuro-neumonía, es una autovacuna que se está haciendo en La Plata. Se mandan órganos, ¿no es cierto?, afectados por la enfermedad, y el laboratorio en base a eso realiza una vacuna. Hay dos laboratorios, digamos, en el país muy importante, este de La Plata, y acá cerca lo tenemos también a Laza, que está trabajando muy bien en todo ese aspecto, ¿no es cierto? Bueno, y pasando de la sanidad a lo que es la alimentación, ¿en la maternidad se le da algún suplemento en particular a los animales? ¿Después se usa solamente el grano del campo? Sí, 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 se hace un alimento balanceado, el alimento es el maíz proveniente del mismo campo, y la soja que se canjea por espela, ¿no es cierto?, y después se le agrega suplementos vitamínicos, minerales, ¿no es cierto?, para realizar un alimento balanceado. Bueno, por último, la producción porcina en el país está creciendo, y en nuestra zona también, ¿cuál es la característica que están teniendo los productores que ven que hoy el mercado exige mucho más que antes? Digo, antes tener un cerdo a campo era normal y se vendía así, y hoy en día se sabe que los productores, como usted dice, aplican tecnología. Sí, en el mundo, como sabrá, la carne más consumida es la carne de cerdo. En Argentina, bueno, tenemos una particularidad, ¿no es cierto?, que por ahora todavía la carne de vaca sigue siendo bastante accesible, pero está cada vez la carne de cerdo tomando más proyección, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el consumo de carne. Lo que no tenemos todavía es bien desarrollado el sistema de distribución, de faena que llegue, tenemos que llegar más barato, porque el cerdo al rendir más, ¿no es cierto?, y al estar al mismo precio en pie, tendría que llegar más barato a la mesa del consumidor. Bueno, en eso estamos cada vez más avanzando. Yo creo que una de las cosas que el productor también está trabajando, ¿no es cierto?, y es una clave, es la de tratar de, de su cerdo tratar de comercializarlo en la zona, porque el flete tiene una incidencia también muy importante, y acá, antes siempre a Buenos Aires, a Buenos Aires, con una incidencia también muy importante. Entonces, a medida que podamos desarrollar más todo lo que es faena y distribución de carnes en la zona, va a ser también que el precio sea más barato. Y bien amigos, ya hemos llegado al final de esta edición, como siempre un orgullo para nosotros comunicarnos con ustedes y hacer conocer el trabajo de hombres y mujeres de campo en el interior del país. Nos encontramos el jueves próximo a las 20.30, si Dios quiere. El campo te está esperando, veníte pronto conmigo.